Bueno, vamos a ir, como es de costumbre, a nuestro separador musical Terminada nuestra editorial de hoy Para luego hablar con uno de los panelistas que nos van a acompañar Un gran amigo que conocí hace muchísimos años Con quien llevamos adelante una fraterna amistad Sin vueltas Mirándonos los ojos cada vez que nos tenemos que decir algo Como verdaderos amigos Algo que no es muy fácil lograr en este mundillo de la ufología Y bueno, con él hablaremos de muchas cosas Fundamentalmente de esta realidad en que vive esta sociedad humana Plagada de angustias y de confusión Nos vamos a la música y de regreso estaremos dialogando con el amigo Edgardo Marratti Ya volvemos Mayuma Mayuma Baray Tunkisagua Binura Tusirikigua Imi Inasari Manigua Manaika Tunkisagua Mayuma Shakti Iguana Mayuma Shakti Iguana Baray Tunkisagua Baray Tunkisagua Baray Tunkisagua Binura Tusirikigua Imi Inasari Manigua Imi Inasari Manigua Maray Tunkisagua Imi Inasari Manigua Mayuma Shakti Iguana Bien, ya estamos en conexión con el amigo Edgardo Marratti Que se está comiendo un asadito Espero que me haya traído un pedacito de molleja Hola amigo, ¿cómo anda usted? Ya sé, Jorquito ¿Cómo va a tener una alegría enorme escucharte? Lo mismo le mando un saludo para tu audiencia, luz ¿Me escuchás bien? ¿Me recibís bien? Súper bien El otro día recibí la sorpresa que me llamara otro delincuente amigo tuyo Que vive por ahí por el bolsón Otro entrañable amigo, que es el amigo Fernando Tuvimos una muy bonita sorpresa después de tantos años también de escucharlo a él Y saber que, bueno, que te va a acompañar acá al Congreso, ¿no? Sí, bueno, el Fer, viste lo que es Es tanto... Es como el amigo tuyo como mío Y, sí, vamos ahí con dos personas más El Fer y yo Y, sí, sí La verdad que el Fer está acá Está moviéndose bastante bien Y, bueno, después Te vamos a tratar de... Te voy a hacer recordar a él que te lleva una foto del sacado Sobre el Pintri, que está muy buena Que se ve bien claro Un plato volador Porque es la forma esa No es un ovni, sino es un plato volador Y, además Además de eso Nos diste con todo Creo que vamos a cerrar Para que nos haga la grabación de todo De todo el Congreso Y, bueno, además Ser un gusto, ¿no? De volver a compartir cosas como Como en aquellos años No, no, dale porque Es interesantísimo Está entusiasmado en poder hacerlo, viste A él le va a enriquecer Sí Y, bueno, también yo creo que va a ser una ayuda para ustedes Pero, dale, dale Ojalá ese dé, dale Bien Acá tengo, antes de que hablemos de cosas nuestras Tengo algunas preguntas Miguel Méndez pregunta ¿El señor Marranti va a mostrar nuevas pinturas? Eh, sí, lo que pasa es que voy a llevar este Un audiovisual donde, bueno Llevo un audiovisual respetando La ola que ustedes me asignaron Y después llevo un Un audiovisual mucho más completo Pero, no, no creo que lo pueda dar ahí Si se da en otra oportunidad lo daremos Pero, sí, voy a mostrar cuadros nuevos Que son significativos Eh, también algunos caballitos de batalla Que vos ya conocés Que también introducen mucho a los A las personas para lo que es el tema Eh, de los hermanos mayores El tema espiritual El tema de la cuarta dimensión El tema de la hermandad cósmica De los hermanos mayores Y de los hermanos menores somos nosotros Sí, sí, voy a llevar cuadros Y no voy a llevar Cuadros Voy a llevar, eh, lo que son este Un audiovisual Cuadros Solamente voy a llevar uno Que va a ser regado para ustedes Eh, para que, bueno Ustedes hagan lo que quieran Se van a pasar a decir ustedes El custodio de este cuadro En realidad no voy a llevar cuadros Para exponer, bueno Porque no se ha dado esa No, pero aparte Lo traes todo en imágenes Que es mucho más, este Práctico para mostrarlo, ¿no? Y de darle cuento que Ya tengo el lugar reservado En mi oficina Para colgar el cuadro Que me va a regalar Que bueno, sí Aparte a la audiencia En un corto plazo Vamos a subir a A lo que es mi página Eh, dos mil doscientos cuadros Que sigo pintando Tengo más ahora Pero van a estar en lo que es El ciberespacio Para que la gente lo baje Cuando lo desee Libre del custodio El intermediario Que es mi caso Para que, bueno Lo importante es la persona Con la obra en sí misma Y no el copiador Que se le dice meramente eso, ¿no? Lo importante es la obra Edgardo, ¿por qué no le damos A la audiencia A tu página? Es www.marranti.com.ar Y si no, ¿viste? Se meten en Facebook O pongan Ahora hay una Es medio risueño Que te voy a decir, ¿no? Eh, si vos te metes Por Facebook Más adelante Van a aparecer un montón de citos Entre esos y tal de ustedes Y en una Que me causó mucha gracia Eh, ahora Están en el término Anidimensional ¿Viste? Quiere decir que está En todos lados En ningún lugar Que depende de quien esté delante Ve o no ve lo que Tendría que ver En este caso es un fruto Bueno, ya lo están utilizando Hasta en poesía Dicen Bueno, acá está el nuevo concepto Anidimensional Es argentino Y, bueno, lo he visto Hasta en poesía Así que, te digo Es una cosa liceña, ¿no? Cómo se van dando las cosas De estos hermanos mayores En términos Así anidimensional El mismo Después voy a explicar En el congreso Lo que es el térimo Que es el tipo de estos hermanos Además, Edgardo Términos Que hermano, hoy todavía No es común Esta realidad Es cierto Aquella frase Del amigo Benítez Que usa con muchísima frecuencia En estas especies de realidades Siempre dice Algo tendrá el agua Cuando la bendicen ¿Qué te parece? Es así, ¿eh? Mira quién Bueno, acá tengo un amigo Que hizo como cinco preguntas Este... Te la voy a ir haciendo de acuerdo Alejo ¿Cómo comenzaron los contactos? ¿Considera que fue elegido por alguna razón? ¿O solamente al azar? No, el azar no existe Ellos saben por qué eligen Sé que esto fue Como un compromiso Antes de nacer De que yo iba a tener que estar un poco Como en este... Estando al servicio De lo que es la pintura Pero en realidad Ellos nunca aclaran En tal... Con tanta profundidad Como pregunta este oyente Porque... Ellos manejan lo que es... Y conocen mucho el humano Lo que es este... Su limitación en el yo Cuando una persona... Si le blanquean Todas las situaciones espirituales Internas Mayormente el humano Se sube a un caballo falso Y pierde su verdadera estatura Y también perdida en el caso de la misión En mi caso personal Ellos me han aclarado algunas cosas Que hoy... Bueno... Son cosas personales Que yo necesité en su momento En Aurora Porque pregunté por qué a mí Y por qué estos dos contactos Y fue aclarado en su momento A nivel íntimo Bueno... Pero es algo para mi personal El contacto empieza Desde muy chiquitito Como en la página Lo pueden ver Es bastante largo Pero así En una síntesis Bastante apretada A los dos años y medio de edad Me rodeaban la... La cama Ceres así encapuchados Esto duró dos años y medio Más o menos Esto a los cuatro años y medio de edad Eh... Bueno... Estos seres Eran unos siete u ocho Se acercaban a la cama No me tocaban Y tenían como en sus manos Una tapa de cacerola Lo que yo hoy asocio Como una tapa de cacerola No tiene significancia de eso Y la casa... Como que batían Como si fueran platillos Pero no hacían ruido Esto a mí me producía mucho miedo No podía dormir Y por eso... Como lloraba... Eh... Padres venían Encendían la luz Ellos... Se alejaban Salían de esta... De esta pieza Para pisar las paredes Y iban Y se colocaban en un patio Que lindaba con esta habitación Y decía Había muchísimos estos Esta experiencia a mí me... Fue traumática Imagínense un chico de dos años y medio de edad Es como cualquier accidente Que tiene un chico de la sala Le queda muy, muy grabado Después a los once años En la Laguna de Lobos Estando acampado con mi viejo Con mis amigos de mi viejo Eh... Bueno... También tengo una experiencia Eh... Donde baja una nave A un costado de la Laguna de Lobos Eh... Yo estaba adentro de la carpa Y... Dormía como... Pegado a la pared de lona de la carpa Una carpa estructural Que ahora callajes sin existen Son tipos militares cuadrados Con habitaciones divididas con... Con pales de lona Y yo dormía pegado a la pared de lona Que era al exterior En un momento dado Eh... Desaparece la pared de lona Veo el cielo muy estrellado El campo atraviesa Caballos pastando De golpe una estrella Empieza a acercarse vertiginosamente Y esta estrella Entre comillas Eh... Se asienta Se apoya en el terreno Unos 500 metros Donde estaba la carpa Y a mi me da que es un hecho real Porque los caballos Estaban pastando Desde ese momento Que era de noche Salen... Eh... Se produce una estampida Y se sienten tripidados De los cascos De la parte de los caballos Se impresionan En la parte de la base de la carpa En un momento dado Esto que se asienta Es un plato Eh... Muy... Medio fumoso Porque me salía como una neblina Como si hirviera Un plato Y de este plato Salen dos seres De la misma... Es casi un blanco Grisáceo Eh... De la misma manera Era como que les salían neblinas Como que también vivieran los seres Como si fueran de pelos largos Podrían haber sido hombres De pelos largos O mujeres Se acercan hacia la carpa Y yo ahí me duermo Estos dos hechos en mi vida Me motivaron a empezar a buscar contestación Y de ahí que me meto mucho Bueno ahí conozco a Pedro Mañuc Conozco a Fabio Serpa Estuve en una secta hindú Ananda Marga Este... Bueno así me fui metiendo lugares Para que alguien me diera contestación Me había pasado Hasta acá en el 78 Eh... Empezo a ver los cuadros Empezo a ver tipos con estas bandas Empezo a bocetearlos Bueno después empiezo a pintarlos Y ahí cuando en un momento dado Mi familia me rechazó Me empezó a aislar Mis amigos En ese momento de la infancia Empezaban a mojarse de mí Me volví muy en mitad Y me dejé el pelo largo La palabra larga En ese tiempo Trabajaba en las torres de retiro Me tiraba en altura De 135 metros de altura Y bueno Empecé a sentirme bien Hasta que pasó un tiempo Digo pucha Eh... Si mi familia me rechaza Y mis amigos me están rechazando Realmente una vez estoy loco Y es ahí que le escribo A nuestro amigo común Muy querido Tanto tuyo como mío Hoy ya está del otro lado Que está trabajando mejor Que Pedro Mañú Le escribo Una carta muy profusa Donde le cuento Esto que le estaba Contando a tus oyentes Con mucho más detalle De los chiquititos Los de los 11 años Y los de la pintura del 78 Y es ahí que Él me cita en la casa Me dice Bueno Cuando estoy ahí contándole todo Me dice Tengo lugar para vos Tenés que ir solo Tenés que tener miedo Voy a este lugar Que resulta ser La estancia de la Udola En Salto Uruguayo Donde se la conocía Como el Omnidromo En Salto Uruguayo Es ahí donde yo Después yendo Paso 20 días Y vivo Experiencias Que Me empiezan a unir Los de los chiquititos Los de los 11 años Y los de los cuadros Después Después creciendo Que yo no volvía más Sigo yendo 9 años Tengo ahijados En esta estancia Por eso es que En este audiovisual Voy a poner un par Nada más Un par de De las Fotos de la Fotos de la Aurora Muy vergonzosa Y a través de estas Experiencias No solo Tuve que pasar A estar Como en este caso A pasar en el Congreso En auditorios Grandes Chicos Estando en exposiciones En museos de bellas artes Bueno Todo esto Me transfiguró un poco Mi vida Y hoy Agradezco a Dios Porque pasa a ser La sangre que corre por mis venas Cosa contraria Que me pasó en el inicio Que era como un trabajo Me costaba muchísimo Hasta la pintura me costaba Hoy es un goce El poder pintar un cuadro Hasta lo necesito muchas veces Porque es como que yo me sentara En una En una cápsula Y pasara otro tiempo Mientras estoy pintando Muchas veces estoy 20 días Donde está Casi pinto cinto y pico de cuadros En esos 20 días Y llegue a pintar 5 cuadros por ¿Por? 5 cuadros por qué? Por día He llegado a pintar 5 cuadros Sí, sí El récord fue 5 cuadros Alucinante Vivo internado Te digo que parezco un olio caminando Olor a olio Manchado de olio No salgo Hay una cosa rara O sea, no salgo a la calle Porque cuando termino los cuadros Salgo y parece que tira Me molesta todo Estoy débil Camino como un viejo Más allá de soy viejo Pero camino más que un viejo Bueno, cosas raras Por eso que Ahora justamente no puedo Pero tengo una serie de cuadros 40 y pico Otra serie en un libro italiano Que me ha regalado Que se llama Moleskini Que es unos libros Donde tomaron Libros no Son cuadernos Donde los famosos Darwin Este... Bueno... Picasso Ellos habían En esas Moleskines Son libretas Que trasladaban sus bocetos Y de ahí Pasaron a ser esos pintores O artistas famosos En mi caso Me ha regalado esto en Italia Y ahorita estoy haciendo los bocetos En los Moleskines Tengo un cuadro gigante Un cuadro grande Que tengo también para hacer Que es de unos 80 A unos 40 O sea, tengo trabajo para hacer Pero lo haré recién Marzo abrí Voy ahí limpito todavía Al congreso de ustedes Sin... Sin haber pintado Edgardo Creo que alguna vez Lo hemos comentado Este... Anteriormente Pero estas manifestaciones Extrañas Que tú tienes En tu organismo Eh... ¿Puede corresponderse Con alguna... Necesidad provocada Por ellos Para que te pongas a pintar Y no andes perdiendo el tiempo Haciendo otras cosas? Sí... En realidad sí Porque... Como les comentaba A tu audiencia antes A mí pasé una etapa En que... Venía pintando muy bien De golpe digo... Perdonando la expresión Me cansé Por no decir otra cosa Y dije... No, no pinto más... Eh... Y es ahí que tengo un apercibimiento De un ser Que... Eh... Aparece el ser Me dice que tomara las cosas Más en serio Por la pintura Y que me controlara más Por cosas íntimas Que tenía que realizar Eh... Sí... Y en muchos casos Yo sé que cuando veo un cuadro Lo boceteo Tengo que pintar Un... Hasta esquivado De bocetear un cuadro Y hasta que... Ese cuadro es rarísimo Porque... Sigue apareciendo Eh... En los días sucesivos Hasta que yo Lo boceteo Y si no lo boceteo Empiezo a tener dolores Problemas físicos Así como que me estuviera muriendo Eso ya pasó Ahora soy... ¿Quién se vio? Por decir así Que es parte como me gusta Aprendiste Sí... He pasado a las mías Por ser necio Por orgullo humano Y por tener muchas cosas Gracias a Dios Toda esa experiencia hoy Eh... Eh... Gracias a Dios, ¿no? Por el tema de los hermanos Estoy... Eh... Eh... Por eso también agradezco mucho La invitación de ustedes A este congreso No solo por... Por poder verlo a ustedes Sino también, bueno Por... Por... Por dar este ladito Pequeñito de arena De lo que uno le puede haber pasado En su vida A través de... De... De estar... Divinándole al público Y también de poder escuchar A... A los otros referentes Que cada uno Va a dar de su propia experiencia Y que unidos todos juntos Podemos hacer una gran verdad Sin ninguna duda Bueno, la última pregunta de Alejo Ya la contestaste Que si los contactos continúan Si puede repetir la página Nos dice la gente de la audiencia Ricardo www.marranti Con doble r T Una sola i Punto com Punto a Entren ahí tranquilos Eh... Bueno, ahí van a... Van a encontrar algunos reportajes Eh... De sitios El de ustedes también Después... Cuando estuve en Misterio Universo En Canal 11 Con Anabel Ascal Que hoy está en Crónica TV Eh... Bueno, y otras cosas más Si están en Facebook Un montón Me han levantado También cuando estuve en el Bowen En el del Bowen Cosas así, viste De... De... De otros programas de América Y así Eh... Yo lo que le... Si lo importante para tu audiencia Es... Que llegan momentos muy... Eh... De muchas profundidades Eh... Vienen momentos de cambio No solo para el humano Sino para la Tierra El sistema solar Y la galaxia en sí misma Y... Si tengan en cuenta Que cada persona vale por sí misma En el sentido de que Cada persona tiene una misión Pequeñita o grande Para cumplir Si... Valórense Porque la sociedad El teatro montado En la humanidad Eh... Siempre tiende a... A... A decir... Uh... Que bueno lo que hace aquel Lo mío no sirve No... Realmente... Eh... Den en importancia a la vida De cada uno Porque... Realmente... En el cosmos es muy importante Por más que sea... Una partícula perdida en el cosmos Y tenganlo en cuenta eso Porque... Todos necesitamos leer de la página del otro Nadie está completo Sin la página Sin la vida del otro Y yo... A mí me toca personalmente Aprender mucho de la vida de los demás Eh... Soy observador Y gracias a Dios también De los errores de otros Y aciertos También aprendo yo Y lo aplico en mi propia página Así que... Eh... Lo importante es esto Y los que vayan a congreso Eh... Estén atentos Tamicen también Eh... Traten de investigar lo que se diga No se queden contra lo que se dice Porque realmente no somos autómatas Somos ricos En la posibilidad de aprender Ricos en la posibilidad También de ser... Eh... Gestores y creadores O redescubridores Bien... El amigo... Jorge Campoamor Profe de la Universidad de Córdoba Dice... Que hace una pregunta Hola amigos Luz y Jorge De esas que se comunican con él ¿Cómo hace para comunicarse? Bueno... Eh... En realidad ellos nunca dicen... Eh... De donde son En mi caso particular Nunca lo han dicho Eh... Son... Ellos hablan de seres dimensionales Y... Te puedo decir Por investigaciones No mías Que se han hecho Hay mucha relación Con seres de Júpiter Y de Venus Ajá En el caso del contacto Lo manejan ellos Yo no manejo nada No obligo a ningún contacto Eh... Si hay... Yo se lo siento cuando vine algo Eh... Me suceden lugares de los más inverosímiles Comiendo Hasta estando en el baño Caminando Eh... No lo manejo Ellos sí promueven esos contactos Y yo ya sé lo que tengo que hacer De tomar el cuadro O sentir algo O ver lo que tenga que ver Eh... Pero en realidad, este... Es algo como que si hubiera un circuito interno Que ellos activan En el momento que lo desean Y bueno A esta altura del partido Eh... Yo lo cumplo Eh... Si trato Porque es una regla Si voy a tomar un cuadro Y estoy con gente Tengo que tratar Que la gente no se dé cuenta Que yo voy a tomar el cuadro Porque si no corta La... La frecuencia que se está dando Porque me sucedió Cuando yo mostraba Cuando veía las cosas Que se burlaban Con la licitación Entonces... Toda esta experiencia hoy da Que... Justamente ante un hecho Debo de tratar De que las personas Nos... Nos enteren Y... Sea de lo que fuere Y si muchas veces hasta... Eh... Ellos manejan mucho Lo que son los contactos Eh... Secuenciales ¿Qué quiere decir esto? Ah... Me llevan a algún lugar Donde... Puede estoy... Puede ser Que esté charlando del tema O no Y después de que uno se va No por uno mismo Por eso se llaman Este... Secuenciales Ellos manejan lo que son El contacto A posteriori con los circuitos Que en su momento Ellos manejan a través La persona de uno No por mi persona como importante Sino que manejan Eh... Sintonías Parecieras Y frecuencias Dejan como una semilla Desde ahí Yo trabajan esas personas Ha sucedido que después Me terminan llamando Donde se le han aparecido a seres Han empezado con contactos A otros han empezado a pintar también A mí me han pedido Que no lo hago Porque como no soy creador No lo hago Me han pedido de enseñar A pintar Hasta en plazas públicas Y bueno He tenido que pedir disculpas Porque justamente Yo no soy El creador de esto Claro Entonces justamente No puedo enseñar algo Que al otro Lo anularía En algo que mañana Sea que fue La entidad espiritual Los humanos mayores Le quieren aplicar A través de su propia Secuencia interna Así que Por eso que Vuelvo a lo que decía antes Que todos tenemos algo Para dar en esta vida No importa Que es lo que haya quedado Pero es importantísimo Sin el plan general De lo que es el cosmos Es una cosita más Yo o sea El tiempo Lo que quieras Ahora si hay otras preguntas Yo no tengo apuro Si manejamos los tiempos Estoy a disposición tuya Y los oyendo Me quedan dos preguntas Dale Dale Miguel Méndez ¿Cómo puede hacer eso? ¿Alguien lo controla? ¿O pinta lo que ve? No, en realidad Soy un copiador Si Pinto lo que veo En momentos especiales No hago lo que quiero No me obligo Si Son estados Pónganle En un ejemplo A ver Que podría entenderse En un momento dado No acá Yo estaba viviendo En Buenos Aires Estaba comiendo Y de golpe Desaparece El plato de la comida Y en el centro Aparece un cuadro Loboseteo Sobre ese cuadro Aparece otro interno Loboseteo Y así aparece un tercero Pero en realidad No eran tres cuadros Sino eran En un cuadro Había Estaba Se completaba con tres secuencias En un cuadro Parece raro todo esto Bueno, pero así se dan Una vez que a mí me aparece El plan pétalo formal Está en un libro verde Ah, eso sí Ya se va el libro para regalar Y cuando Algunos de los que están Escuchando Tenga el libro verde Van a ver en la primera hoja Que dice plan pétalo formal Que es el plan General para la humanidad Que viene generándose De estas semanas mayores Ese plan Yo lo vi A ver si lo pueden Un poco los oyentes Yo lo podría Indicar a través del aire De Son cuadrados Antes Se manejaban En ciertas computadoras No ahora Eran cuadrados Se llenaban con letras O símbolos De izquierda a derecha El renglón Se completaba Bueno Así me pasó esto En una pared Se iba de izquierda a derecha Se completaba Con signos Y letras Cuando yo terminaba De copiarlo Se borraba de derecha a izquierda Y en el mismo renglón Aparecían Otros símbolos Y otros escritos Todo eso está En lo que se llama Plan pétalo formal Van a ver ahí que hay Letras Símbolos Todo eso fue dado De esta manera tan rara A través de Que fue escrito En una pared Y también una Así medio resueño Yo cuando trabajaba En las torres de retiro Vivía en Chacarita Me tomaba el 93 Dos paradas antes De bajarme Cerca del Yerat Donde yo trabajaba En la unión industrial Voy a tocar el timbre Que era redondo Ahora ya no están más esos Son los colectivos antiguos Cuando voy a tocar el timbre Desaparece el timbre Aparece un cuadro Se llama La perla del mañana ¿Qué hago? En vez de eso Uno boceteo Me pasé tres paradas más Cuando termino el boceto Bueno Volví caminando mi laburo Cosas así O sea No hay una regla fija No hay muchos parámetros Sí Yo sé cuando viene la cosa Y este Es algo que Se da Desde Puede ser A nivel físico A nivel visión A nivel sueños A nivel de 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 noche También me ha pasado En la plena oscuridad Estaba boceteando y escribiendo Y Y eso es imposible Porque yo no soy un gato Aunque me dicen gato Pero por otras cosas No por esto Ah bueno Teniosamente acá en el bolsón Me dicen gato Bueno Pero no porque veo en la noche Tengo nada que ver Soy ciego Bueno Yo no le voy a preguntar por qué le dicen Oiga No 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 Seferino Dice si se relacionan sus pinturas como lo hacía Benjamín Solari O sea tipo psicografía pero en pintura Mirá hay un parentesco Muchos En tu caso también creo que lo has hablado de Paravicini con el parentesco con Con lo que a mí me dan Sí Lo que pasa para la Bicina Hay más psicografías Aparte se lo conocía como el gran vidente Acá de Argentina El profeta Creo que es uno de los mayores profetas que tiene Argentina Conocido mundialmente En mi caso personal Más o sea que Hay algunas profecías escondidas Pero también hay aparatos Hay Hay elementos Hay seres Hay partículas de lo que se llama la cuarta dimensión o la profunda Y es como un manual En realidad es como un manual Para poder Utilizar herramientas de aprendizaje De lo que va a venir Es como si fueran páginas de un solo libro Y los hermanos dicen de estas pinturas Es como un iber Se muestra Vieron que en un iber se ve el cuarto Lo más grande Es por debajo de la superficie del agua Es así Se muestra un cuarto El resto lo tienen que interpretar lo más grande Y bueno he visto que estos cuadros trabajan No solo a nivel de lo que es el circuito interno También ha visto a Hay gente que ha utilizado para sanación Hay gente que lo ha utilizado para tarot Como yo no soy el dueño de esto Y no hay nadie Que en realidad esté Juzgando nada Porque en realidad Los dueños No están O si se puede decir son los hermanos mayores La gente lo utiliza Algunos también piden permiso Porque no hay problema Los utilizan en postales Los han utilizado Y como les decía antes Hasta en cartas de Estado Pero bueno Capaz me estoy yendo al tema De la contestación de este oyente Si es así Que me Me puntualice un poco más Y no le he contestado Bien que no tengo problema En apuntar alguna cosita más Yo creo que es claro, Edgardo Y una más que se agregó ahora Y esta sería una pregunta O una respuesta de servicio Para el profe Campoamor Dice Por favor dígale que hace un año Que tengo unos ruidos en mi cabeza Según me han dicho Son frecuencias Y ellos quieren comunicarse conmigo Pero yo no sé cómo se hace O por favor repita la dilación de él Que ya está aquí ¿Entendiste la pregunta, Edgardo? Sí Mira Con los ruidos A Campoamor Me da un abrazo Pues hasta suena lindo Y Es muy buena persona Como también todos ustedes Pero bueno Les voy a contar algo Que puede ser Que a él le venga bien también Los hermanos trabajan En mi caso personal Por eso también sé Cuando empieza a moverse algo Hay un gran Zumbido Como si fuera de millones de abejas Que empiezan de a poquito Te van aislando, aislando Y pasan a hacerte un cordón Único De aislación Donde después se producen Situaciones De que puede ser A través de mensajes O lo que fuera Entonces para estos oyentes Realmente Más cuando ellos también Hay una Una forma Que aplican para A uno limpiarlo Que te agarran Con la mano O sea dos dedos El pulgar Y sería el medio Lo que serían las sienes Te aprietan Y empiezan Vos empezás a tener dolores Desde la punta de los pies Vas avanzando Son dolores Vas perdiendo la La sensibilidad de los miembros Entonces en este caso Los pies van subiendo Hasta que llegas Al cerebro O a la cabeza Y es ahí que se puso Un gran zumbido Y ese produce Lo que se fuera La descarga La limpieza Que necesitan ellos hacerte A través de lo que puedas tener Como carga Desfasada De la vida cotidiana Entonces La forma de comunicarse Es Como cuando uno quiere Hablarle a un hermano mayor Ni más ni menos Con la confianza Que tiene con un hermano mayor Sin tanta Ni ritos Ni cosas raras O sea la manera que uno lo siente Con las palabras que uno lo siente Pero si con el corazón Esos Todos los pedidos son escuchados Entonces de esa manera Manejense Y principalmente Desde Desde la profundidad Del pedido De lo que vale O sea cuando realmente Uno pide adentro Es escuchado Y a través del sonido Que lo aproveche Que se deje llevar por el sonido Que no lo corte Que se siente en un lugar tranquilo Y si no está acostado Mucho mejor Y se concentre en el zumbido Que puede ser como un zumbido de abejas O de moscas O de lo que fuera Y que se deje llevar Eso va a acrecentar Y puede sucederle Esto que decía yo Que de golpe empiece Como tal sensibilidad Que Si él es creyente En lo que fuera Si es Dios O Mahoma O lo que fuera Que en ese momento Mentalmente Este con la palabra Dios O Mahoma O lo que él crea Porque si es positivo Se va a mantener Según la vibración Que está gestando En ese momento A través de la palabra Dios ponga Si no se aleja Porque no es justamente Algo de un plano divino Igual que cuente conmigo Te va a conocer acá Porque él viene al congreso Nos va a acompañar Así que se van a conocer acá Bueno hermano Gracias por habernos acompañado Una vez más Le das un abrazo enorme A Fernandito Mi respeto Nuestro respeto A tu esposa A toda tu gente Y bueno Ya estamos contando los días Para que nos volvamos a encontrar Hermano Dale, dale Muchísimas gracias Siempre gustoso Un abrazo grande para vos Para Luz Y haces en atención A toda la audiencia Gracias por escuchar Gracias por el tiempo Y estamos todos Para sumar Gracias Edgardo Un abrazo Y buenas noches Gracias hermanito Chao Bien Bien Así terminamos Si Chico 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 Chico